¿Y usted? Bueno, es decir, siempre con... Iglesias durante estos seis meses ha demostrado que no es un político que dice o hace lo que dice, mejor dicho. Iglesias ha demostrado en estos cinco meses que no es un político que hace lo que dice. Dijo que sus votos eran para bloquear, o mejor dicho, para poner punto y final a Mariano Rajoy, lo que ha hecho ha sido bloquear el cambio. Por eso a mí me gustaría decirles a los votantes progresistas que no tropiecen dos veces en la misma piedra, que no se fíen de aquel que pidió el voto para el cambio y al final acabó bloqueándolo. En el fondo, Iglesias pide un imposible, o dos imposibles. Pide el imposible de que su conglomerado de siglas acabe superando al Partido Socialista para someter al Partido Socialista. Y eso no va a ocurrir. Y dos, el otro imposible que pide, probablemente el que más le gustaría, es el intentar que el Partido Socialista formara una gran coalición con el Partido Popular para él así ocupar todo el espacio de la izquierda. Y eso tampoco va a ocurrir. La gran coalición tiene poco de grande y nada de coalición, no tiene futuro. Y creo que lo he demostrado. Al final, el apoyar a Rajoy se puede hacer de dos distintas formas. Se puede hacer con el voto directo o con el voto del bloqueo al cambio. Y eso es precisamente lo que ha hecho Iglesias durante estos seis meses. Pero creo que no es momento de reproches, es un momento de soluciones. Creo que tenemos los progresistas la enorme oportunidad de poner punto y final al gobierno de Mariano Rajoy, de poner en marcha políticas progresistas, políticas que regeneren la vida democrática en nuestro país. Y para eso tenemos que buscar la solución. Y la solución no es la intransigencia, la solución es la socialdemocracia que representa el Partido Socialista.